Hay que dudas. Que ninguno de los dos llegase por ese sitio. Creo mejor. Sería bastante aburrido. Eso sí, que alguno llegara y se quedara sin el otro... Es aburrido. ¿Qué haríamos nosotros? Borridos del asco. Lo más probable. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. Joder, se me ha hecho más corto la vuelta que la ida. Ahora están mandando el estómago. Supongo. Ahora es el estómago el que manda, por eso vamos más rápido. ¡Llegar ya! Es que el hambre aprieta. Sí, sí. Otro igual que antes. El cara blanca. El cara pálida. Ya estamos llegando prácticamente. Sí. Tengo ganas de llegar a la taberna. Comerme. Y a ti. No me digas eso. Me da hambre. Estamos llegando. Estamos llegando ya. ¿Es una amenaza o una proposition? No sé. Porque como amenaza no funciona ya, eh. Como amenaza... ¿Cómo? Vaya por ti. ¿Cómo? Vaya por ti. No. No, no. No. No, no. 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 Están recorriendo todo Dejamos hacer ningún problema Dejamos hacer el panito ¡Nos vemos bien! ¡Suscríbete! Dejame hacer el panito de las gallinas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver, literalmente, a tu jefe irse. ¿Sí? Sí. No lo veo de mí. Bueno. ¿Dónde ha ido? Eh, ha tirado para allá, en plan, por ahí. ¿Por ahí? Sí. Al menos he aparecido un montón, mi vago en el caballo ese blanco. Venga, vamos, que se... Que no lo has hecho, pero prácticamente... Poco me pone ojitos. Ah, ahí, sí. Bueno, esto me raya porque ese señor también iba de azul. Buenas. Se concentra con la tienda. Buenas. Buenas. Por cierto, leí la nota. Ah, por cierto, eh... Tuve que comprar suministros para entrenar y, bueno, no, como no... No tengo acceso a la cuenta esta del... De este. Lo he puesto de nuevo. Sí, lo he puesto. De todas maneras, eso en la bitácora también lo he puesto. Que eso en la bitácora también lo he puesto. Ok. Ok. Bueno, voy a hacer que lo voy a comer, que... Ahorita la hambre. Al marido. Acabas de recordar que yo también tengo carne. Vaya, magia. Creo que llevo todo el día con esto. Hecha. Bueno. No. 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 Es que te da el nervio, ¿eh? Sí, sí Hola Ya es un rol reventado Ya es un rol de... Quiero acurrucarme y dormirme O morirme en el proceso Ya lo que sea Por favor Esta noche me duermo en tu pecho Yo te aviso Tú usas como armada Adelante Yo ya estaría en el quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo Tú usas a Tormenta como armada Y yo te uso Me parece correcto ¿Vas a tocar el piano? Sí, hay que seguir practicando Exacto ¿Vas? ¿Y tú? No, 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 no es de flor No, 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 pinchamos Y no, 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 것을 Empezamos Si me takesばい Mel partido Si, me » ¿La bola y aromá? Cuenta Yo creo que bitcoin Y es una miałina Ahí te lo dejo. Del ojo un poquito mejor. Eso es verdad. Bonita forma de sentarse. Sí, es que se conoce que me pone nervioso y he olvidado cómo sentarme, ¿vale? Se están pegando mis costumbres. Sí, es verdad. Se me están pegando tus costumbres. Mucho. Bueno, ahora yo me voy a concentrar en el piano. Bueno. Bueno. Me voy a quedar prácticamente por aquí Me estoy muriendo 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 Me voy a bajar a ver Me voy a bajar a ver Me voy a bajar a ver Me estoy muriendo Me voy a bajar a ver Me voy a bajar a ver Me estoy muriendo Me voy a bajar a ver Me voy a bajar a ver Me estoy muriendo Me estoy muriendo